Y por cierto, si os apetece ver a Crew, a Koi y a Leviathan antes de que empiece la season, no os preocupéis porque en Argentina van a hacer un evento presencial, un show match entre estos tres grandes equipos y me han dado derechos de retransmisión, así que los vais a poder ver en mi directo. Aquí tenéis los horarios en pantalla, tanto los días como las horas en vuestros respectivos países y podéis verlo en twitch.tv hitboskin, cuando salga este vídeo yo ya estaré en directo o estaré a punto de hacer directo viendo el partido, intentaré hacer algún sorteito de pases de batalla, etc. Así que ahí os lo dejo y ahora sí, vamos con el vídeo. Fenix. You're nasty boi. Sorry, what did you say? I said, you're nasty boi. Because I'm black. You stole my agent. Okay. Oh, is that the case? Okay, so you're a racist. We always have to follow Viper because this guy is muted. It's so weird. I don't know. Joder, the race, no? Ya está diciendo que va a bootear. I am toxic. You're a racist. No. I am upset. I am not happy with that. I am at the same time. No. No. I am at the same time. Not that. What kind of fight was arc? I am at the same time. It's still R. No hay flyper, muy bien Puchas, te vuelvo, baby Te vuelvo, baby Te vuelvo Creo que es CT Ya, pues, te dije Hey, hey Silencio, por favor Wall off ¿Qué quiero decir? Down Bien jugado, hermano Gracias, hermano Raze, eres como un cerdito, ¿sabes? Para mi cerdito ¿Estás bien, bro? Raze, ¿estás bien, bro? Guys, creo que los Raze necesitan asistencia Este hombre necesita asistencia ¡Vamos! 4D en el momento 2 en el lado 2 en el lado 2 en el lado Un gran kill Sí, atrás, atrás ¡Muchas, hermano! ¡Muchas, hermano! ¡Muchas, hermano! ¡Muchas, hermano! ¿Dónde está? ¡Muchas, hermano! ¡Muchas, hermano! ¡Muchas, hermano! ¡Muchas, hermano! ¡Muchas, hermano! ¡Muchas, hermano! ¿Estás vendiendo a mí? Sí, sí ¡Muchas, hermano! ¡Muchas, hermano! ¡Muchas, hermano! ¿Quieres jugar? ¡Muchas, hermano! ¡Muchas, hermano! ¡Ah, hermano! Amaz, Fenix ¡Enemies! ¡Sacob craque! ¡Muchas, hermano! Enfrentaos a vuestra mierda Ooooooh Enfrentaos a metaflos ¿Por qué? Enfrentaos a metaflos Enfrentaos a metaflos Teleportador listo ¡No hay que ir! ¡Neading backside! ¡Suscríbete al frente! ¡Todo listo! ¡SALCABOS DE CAZA! ¡SPAIK COLOCADA! ¡PAPA! ¡Sí, solo no! ¿Por qué no estás en el sitio? ¡Uno menos! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡No te pegas, no te pegas! ¡SALCABOS, PLEASE! ¡Estoy jugando! ¡No me vas a enseñar cómo jugar! ¡Sí, pero está arriba! ¡Lo dije cuatro veces! ¡Respecto! Te estoy cubriendo, bebé! ¡Tienes que hablar de la señora! ¿Sabes? ¡Va, bebé! ¡Va, bebé! ¡Va, bebé! ¡Va, bebé! ¡Teleportador listo! ¡Ah, no! ¡Va, bebé! ¡Va, bebé! ¡Lo sé, Avis! ¡Ah, no! ¡Perfecto! ¡Todo listo! ¿Puedes ayudarme, viper? ¡No tienes nada que hacer! ¡B! ¡Va, bebé! ¡Colera! ¡Va! 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 ¡¿Por qué estamos aquí?! ¡Tienes todos aquí, chicos! ¡Maldito! ¡Los trajan! Puedes ver el reyna ¡Vamos! ¡Amazón! Reina 80 Ok, bebe te puse en el fondo ¡Voy! ¡Voy! ¡Noc, no! ¡Estoy venido! ¡Estoy venido! ¡Amazin! ¡Wow! ¡Sombre! ¡Thank you baby! ¡I walked from here bro! ¡Amazin! ¡Wow! ¡Amazin! ¡Estoy vivo! ¡Amazin! 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 ¡Estoy vivo! ¡Amazin! 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 ¡Bua! ¡Pica la nariz, bro! ¡Y no es de la coca! ¡Jodete zorra! Es una canción que podríamos cantar a nuestros pequeños niños ¡Chot, chot, 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 Gracias.